Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión de hoy Biotecnología Ambiental. Una breve introducción por medio de este video titulado ¿Qué es la biotecnología y cuáles son sus aplicaciones? Una vez que terminen de verlo, por favor, respondemos a la pregunta ¿Qué es la biotecnología ambiental? Bien, la biotecnología podría definirse como toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Estos pueden estar ligados, por ejemplo, con la parte ambiental, con el desarrollo de plantas mucho más resistentes a las plagas o incluso como el bioconcreto que actualmente ya se ha puesto de moda en caso de las construcciones más amigables con el ecosistema o con el ambiente. La biotecnología como tal se ha desarrollado por medio de diversos tipos y cada una de estas ha sido distinguida por una coloración. Los colores de la biotecnología, por ejemplo, la biotecnología roja está asociado con todos los temas de salud. La biotecnología blanca con los procesos industriales. La biotecnología verde con los procesos agrícolas y relacionados con la agricultura y utilización de microorganismos eficientes. La biotecnología azul relacionado con todo lo que son ambientes marinos y acuáticos. La biotecnología amarilla para la industria alimentaria. La biotecnología marrón para todo lo que viene a ser la utilización de nuevas tecnologías en la veterinaria, en la producción de fármacos de rubro animal. Biotecnología gris asociada con el ambiente en busca de su mejora, en buscar procesos también que limiten los niveles de contaminación. La biotecnología rosada relacionada con la bioseguridad y la biotecnología dorada con la bioinformática y la nanotecnología. Voy a proponer un ejemplo que nos permita llegar a la parte práctica del tema del día de hoy. Existen muchos ejemplos que nos pueden permitir detallar los beneficios de la biotecnología, tanto para la ingeniería civil como para la ingeniería ambiental. El día de hoy les propongo esta nueva biotecnología rumbo a las edificaciones biológicas, que esencialmente se basa en la invención del bioconcreto, en el cual ha unido características de los entornos de la naturaleza con la construcción actual, lo que genera un nuevo concepto que podría ser pieza clave para el futuro. Esencialmente el bioconcreto utiliza dos tipos de bacterias, el Bacillus pseudofirmum y el Espersarsina pasteurida, que tiene un tiempo de vida aproximado de 200 años. Las grietas que repara este Bacillus es aproximadamente de un grosor máximo de 0.8 micrometros. Pero, ¿cómo actúan estas bacterias frente a las grietas ocasionadas por diversos factores, ya sea ambientales, naturales o también antropogénicas, que pueden provocar grietas a nivel de las paredes en las edificaciones? ¿Qué sucede? El bioconcreto entra en acción cuando llueve. El agua penetra a través de las grietas y llena al fierro del concreto, el cual se oxida. El bioconcreto tiene en su mezcla bacterias que actúan como agente extra de reparación. Se activa cuando el agua entra por las grietas. Las bacterias se alimentan del lactato de sodio, elemento que también está presente en el concreto. Y al alimentarse, produce una reacción química que forma la calcita o piedra caliza, la cual llena las grietas. Como podemos ver en la imagen intermedia, las grietas quedan con una coloración blanquecina precisamente por la presencia de calcio. Pero permite una mayor durabilidad del concreto o de las paredes de las que están constituidas. Este es un ejemplo básico. También para los ingenieros ambientales hay lo que ya comúnmente llamamos bioremediación del suelo, del aire, del agua, que vienen a ser aspectos biotecnológicos también de gran importancia. Finalmente podemos concluir que la biotecnología tiene aplicaciones en importantes áreas industriales, la agricultura, con el desarrollo de cultivos, alimentos mejorados y la salud humana. La biotecnología es una ciencia joven que avanza rápidamente con la ayuda de la tecnología. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.